Hola, amigos. Bienvenidos a Manu Unboxing. Rubius, este tiene 40 millones de seguidores. ¿Y nuestro hijo cuánto tiene? Bueno, tiene menos... 12. El unboxing ese era una mierda. Hay que decir un tema tipo, el amor. El amor da mucho juego. ¿Me puedes imitar a desayunar? Esa chica te gusta. Amanda. Soy Amanda y practico el poliamor desde siempre. Llevo cuatro años con Claudia. También soy unicornio de una relación un peli más mayor que yo. Y salgo con un hetero guapísimo, que es Alex. Una golla papeleta. Esto de poliamor es una mina, para eso hay que ir allí. Y sobre todo, propa. ¿Saturnia, estás bien? Para mí es muy importante que antes de hacer nada conozcas a mis otras parejas. Para hacer nada, somos amor. Sí, sí, sí. ¿Para qué estás guando con Amanda? ¿Cómo? Marta y Esteban son mi familia. Así que con los niños, pues es todo como mucho más potente. ¿Qué niños? En el poliamor todo es normal. ¿Qué haces? ¿Qué, yo? Yo la quiero. Ay, no, lo sé. Le dices, ¿eh? Lo dejas todo bien clarito. No falla nunca. Hacemos algo. ¿Que si podemos hacer algo de cena? A veces sí. Ey, hijo, si te gusta no deberías cruzarte de brazos. ¿Y qué quieres que haga? Luchar por ello. ¿Quién me trae la última? Yo. Me encanta que se pelen por mí. Ahora, Albertite, soy yo. Tú, Albertite, ¿y yo qué soy? El cateto. ¿Vas muy en contra del poliamor? Es que somos muchísimos. Somos amor. No, no, tú y yo no somos amor. Dicen que el 81,5% de las mujeres son bisexuales. ¿Tú de dónde coño sacas esos datos? De una página fur ocho que es nada que quiera. Dicen que el 81,5% de las mujeres son bisexuales.